Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando el biólogo Juan José Reyes-Eris, con quien estaré conversando sobre ríos de la Cuenca de México, reservorios de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Bienvenidos. Hola, hola. Hola, hola. 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 Vamos a esperar a Johnny porque tenemos problemas para conectarse. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola? Hola, Johnny. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú cómo estás, Gio? También muy bien. Muy feliz de tenerte aquí en este espacio. Perdón por los problemas técnicos, pero como te dije, es online y a veces nos quiera pasar eso sin conveniencia. Sí, no te preocupes. Andamos aquí listos para echarnos una buena platicadita. Así es. Bueno, pues antes de comenzar te iré presentando para quienes no te conocen. Tú eres biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAH. Actualmente eres estudiante de maestría en el postgrado de Ciencias del Mar y la Hipnología. Estás en el Laboratorio de Ecosistemas de Rivera de la Facultad de Ciencias. Y tu línea de investigación es el desarrollo de herramientas de bioindicación en ríos basadas en el ensamble de macroinvertebrados bentónicos. Así es. Bueno, y antes de que nos cuentes todo esto sobre ríos y demás, queremos saber un poco de ti. ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar biología? ¿Tomaste esta decisión desde muy pequeño? ¿Ya sabías que ibas a ser biólogo o cómo fue? Sí, claro. Mira, te platico. Mi historia es relativamente sencilla, por así decirlo. Desde que yo era muy pequeño supe que lo que quería estudiar era biología. Desde que era un niño. Y pues básicamente lo que a mí me inspiró a querer estudiar la carrera fue la televisión. En el Canal 11 me acuerdo mucho que pasaban un capítulo, perdón, un programa. Había un programa que se llamaba En busca de bichos con Roberto Rojo. Entonces yo lo veía mucho de niño y decía yo quiero ser como él. O sea, mi idea de ser un biólogo o ser científico era ir a buscar organismos y tratar de explicar qué comían, qué hábitos tenían o incluso qué conductas podían llegar a tener. También me acuerdo que veía mucho lo que es programas de Discovery Channel o de Animal Planet. Y veía algunos, pues, quiero pensar que son biólogos o que en su momento eran biólogos o científicos. Y que le explicaban a la gente diferentes cuestiones. Me viene a la mente ahorita Dave Salmoni, que trabaja con grandes felinos. Y él tenía un programa en Animal Planet donde monitoreaba una comunidad de leones. Y de ahí también nace mi gusto particular por esos animales. Otro que me gustaba mucho ver era uno que se llamaba Jeff Corwin, que tenía un programa que se llamaba Las Travesías de Corwin. Y de la misma manera, pues, visitaba diferentes lugares en el hemisferio norte y pues iba explicando diferentes cosas. Y de ahí también nace uno de mis gustos particulares por una especie particular que es el oso de Kodiak. Me parece un ejemplar, me parece una especie maravillosa. Entonces, a partir de eso es que nace mi interés por estudiar una carrera científica. Aunque, obviamente, después es totalmente distinto a lo que se ve en la televisión. Sí, claro. Oye, pero qué padre que desde niño, digamos que esos programas, esos documentales, ¿no? Como que, pues, te motivaron y te fueron, pues, apasionando en este maravilloso mundo de la biología. Y que al final pudiste cumplir, pues, digamos, como ese sueño, esa meta, ¿no? Que te planteaste desde muy pequeño. Y ya cuando llegó el momento, pues, ingresaste a la licenciatura en biología y, pues, aquí en la Facultad de Ciencias, en la UNAM. Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó de la carrera? ¿Si era como lo habías visto, digamos, o te sorprendió? ¿Cómo fue esa etapa? Pues, obviamente, uno va con una idea diferente de lo que es estudiar una ciencia y particularmente la biología. En algunos momentos llegó a ser bastante complicado. Y por la cuestión de la distancia también a la facultad, creo que ese es un factor importante que siempre afecta a muchas personas al momento de estudiar una carrera. Pero, pues, con cada materia, pues, te vas adentrando más y te vas enamorando más de la profesión. Creo que cualquiera, todos llegamos con una idea diferente de lo que realmente vamos a vivir en la carrera, en la facultad. Pero siempre he resaltado con todos mis compañeros, incluso con mi familia, que la comunidad de biólogos y de biólogas, pues, es muy cálida. Y eso siempre se agradece al momento de estudiar. Siempre, desde que empecé hasta que terminé, sentí un apoyo constante. Y creo que esa fue una de las bases importantes que me ayudaron a terminar de buena manera la carrera. Y, pues, bueno, empiezas también teniendo una idea de lo que te vas a dedicar o de lo que te vas a especializar. Y todo va cambiando conforme vas tomando más materias. Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que estoy trabajando, pues, no es lo que quería trabajar cuando empecé la carrera o cuando iba a la mitad. Pero también es lo interesante y lo bello de estudiar una carrera universitaria y, pues, particularmente la biología. Claro. Oye, y a ti no te fue difícil tomar como que esa decisión, ¿no?, de a qué es lo que te quieres dedicar. No sé, porque, digamos, a mí me pasó que conforme pasaban los semestres, no sé, un semestre me gustaba un grupo de invertebrados. Al otro día quería hacer ecología y así diferentes cosas. Y ya cuando llega el momento de la tesis es así como de, ¿y ahora qué voy a hacer, no?, ¿cómo fue tu experiencia? Sí, en términos de qué estudiar de carrera, siempre he agradecido que desde que era pequeño tuve el objetivo de estudiar biología y para ahí no me moví para ningún lado. Yo tenía otras cosas que me gustaban dentro del ámbito de las ciencias como, por ejemplo, la química y dentro del ámbito de las artes como es la música. Pero siempre sabía que lo que quería hacer era biólogo, aunque no abandonara, por ejemplo, otra de mis pasiones o mis gustos como lo es la música. Y ya estando dentro de la carrera de biología, pues pasé por un par de líneas de investigación que quise desarrollar, pero al final me quedé con la ecología de ríos. Porque en un principio, me acuerdo que cuando llevé filosofía, historia y la biología en primer semestre, pues me interesó hacer filosofía de la ciencia. Tenía un profesor que es muy bueno en la facultad, el maestro Amadestrada Nieto, y pues él fue realmente una inspiración para hacer filosofía de la ciencia en algún momento. También en algún momento pensé dedicarme a la química, que tuviera alguna relación con la biología, pero bueno, la vida da muchas vueltas y terminé en el laboratorio de ecosistemas de Rivera, porque antes pues yo estaba en otro laboratorio, ahí vecino, pero pues las cosas no caminaron bien, no se formó un buen equipo de trabajo y pues decidí cambiar a otro ámbito, pero también siempre quise trabajar con la cuestión acuática. Pues siempre he identificado al agua como un recurso que es sustancial, no solamente para nosotros los seres humanos, sino para todas las especies y diversos procesos ecológicos, entonces siempre quise dedicarme a algo que tuviera que ver con el agua. Y dentro de ecosistemas de Rivera, pues encontré un nicho muy interesante que me encantó desde que lo empecé a trabajar, y resaltar también que el ambiente laboral dentro del laboratorio, pues es sumamente grato. Pero siempre he dicho que más allá del profesionalismo con el que se deba de trabajar dentro de un ambiente laboratorio, es muy bueno tener grandes compañeros que después se ven tus amigos, y también investigadores que te apoyen en varios sentidos. Sí, muy importante el punto que resaltas, ¿no? Porque aparte de que nos dediquemos a hacer de lo que nos guste, nos apasione, como es este ser, formar un buen equipo, ¿no? Y de que todos se apoyen y que sea un ambiente, pues, cordial y colaborativo, también es muy importante, pues, para que los proyectos fluyan bien, y también porque, pues, el trabajo en equipo, ¿no? Siempre es importante. Claro. Oye, y entonces, desde la licenciatura ya supiste que, pues, los ríos y todo esto, pues, era lo tuyo, ¿no? Entonces, hiciste tu tesis sobre esta línea. ¿Qué fue, pues, lo que desarrollaste? ¿Cuál fue tu proyecto? Sí, mira, en la licenciatura, junto a mi asesora, la doctora Ángela Piedad Caro, hicimos la propuesta de un valor indicador para ríos de la Cuenca de México, usando macroinvertebrados bentónicos. Pues, básicamente, bueno, los macroinvertebrados son organismos que viven en los ríos, son, de hecho, los organismos dominantes, son los que más podemos encontrar, y lo que hicimos fue, en función del tipo de organismo que estamos encontrando en diferentes condiciones de un río, es decir, si están en buenas condiciones, en condiciones moderadas o de transición, y en condiciones pobres o degradadas, pues, darles un valor a esos organismos que estábamos encontrando. Y lo que vimos, básicamente, fue dos aspectos principales. El primero fue el valores de tolerancia a nivel de familia, es decir, el organismo tal está adaptado a tales condiciones, y cuando las condiciones cambian o se degradan, pues, este organismo desaparece, y eso a nosotros nos da información de la condición del ecosistema. Por otra parte, revisamos un aspecto fundamental de los ríos, que es su funcionalidad, y evaluamos algo que se llama grupos funcionales alimenticios, que tiene más que ver con, básicamente, cómo se van a alimentar los macroinvertebrados, y el tipo de partícula, el tamaño de partícula, perdón, del cual se van a estar alimentando. Porque, obviamente, igual, conforme va cambiando la condición del ecosistema, en un gradiente incluso altitudinal, pues, van a estar cambiando estas proporciones de grupos funcionales alimenticios, y a su vez eso nos va a dar una idea de la condición del ecosistema. Y, pues, eso fue lo que tratamos de desarrollar en la licenciatura. Ok, y es que, bueno, yo no soy tan experta en el tema, pero por lo que me mencionas, y ya otros invitados que he tenido que también más o menos trabajar en la misma línea, es muy importante, ¿no?, estudiar estos ecosistemas de estos grupos de macroinvertebrados, ¿no?, porque algunos sirven como bioindicadores para saber cómo están, pues, principalmente, ¿no?, estos ríos y como todo lo que nos mencionas, ¿no? Por eso también es como esa importancia, ¿no?, de hacer estos estudios. Sí, claro. Por ejemplo, en Europa, la Directiva Marco del Agua sí tiene protocolos que son estandarizados y tienen una larga tradición de monitoreo a través del uso de, no solamente de macroinvertebrados mentónicos, sino a través del uso de otros organismos como macroalgas, diatomeas o incluso peces. A lo mismo ocurre en los Estados Unidos, la Iucepa igual tiene una larga tradición del uso de estos organismos para estar monitoreando sus ríos a escala regional e incluso a escala nacional. Lo interesante también de este tema es que, bueno, históricamente la evaluación de los ecosistemas acuáticos usando organismos se remonta incluso a épocas de Aristóteles. O sea, él ya hacía observaciones de organismos que encontraba en aguas limpias y en aguas contaminadas. Y pues el desarrollo de diferentes estrategias en el viejo continente y pues ahorita siento que ha habido también un boom importante en el desarrollo de estas estrategias y estas herramientas en América Latina, pues incluido México, nuestro laboratorio es el único realmente que ha seguido trabajando arduamente en esta línea de investigación y pues bueno, otros países como Colombia, Chile o Brasil pues han desarrollado también índices muy interesantes al respecto. Y pues bueno, la importancia recae en que primordialmente, si lo vemos desde un sentido antropocéntrico, pues los ríos aportan servicios ecosistémicos para las poblaciones circundantes a ellos y también para nosotros de manera más indirecta, pero también están involucrados en diversos procesos ecológicos que mantienen la diversidad de los mismos ríos. Entonces, pues bueno, a pesar de que en México tenemos una serie de políticas públicas que no han servido en ese sentido para proteger estos ecosistemas, pues bueno, nosotros como investigadores en esa línea, pues tenemos que seguir creando herramientas que no solamente se queden en el ámbito de la academia, sino también que podamos darle a la gente para que ellos mismos puedan cuidar a sus ecosistemas y les sigan proveyendo de todos estos servicios. Así es, porque como bien nos dices, no solamente que se queden, digamos, los resultados ahí en tu laboratorio, de los cuales ustedes son expertos, como bien dices, pues hacer difusión, ¿no? Y más a esos, no sé, poblaciones o los que viven muy cerca de estos ríos, como bien dices, para que los cuiden y para que pues sigan aprovechando, ¿no? Todos esos recursos y también para pues hacer una mejor toma de decisiones, ¿no? Ya metiéndonos un poco en el ámbito político para que pues se sigan, se puedan conservar, ¿no? Estos ecosistemas. Claro. Oye, ¿y para ti qué fue, ha sido hasta ahora, pues, lo más retador que te ha tocado, pues, este, al estudiar, pues, este tema de estar en investigación? Con este tema, yo creo que en general, con la carrera, para mí el aspecto del idioma ha sido muy importante, el idioma, el aspecto del inglés. Porque, bueno, yo vengo de escuela pública y aunque en secundaria y en la preparatoria son tres años, siento que no ha sido suficiente como para llegar a un ámbito de educación superior con las herramientas suficientes para poder hacer una buena interpretación de los textos. Obviamente, con el paso del tiempo en la carrera, pues, vas aprendiendo a leer en ese idioma y entendiendo mejor los conceptos. Pero siento que si llegaran los alumnos mejor preparados en ese sentido al iniciar una carrera en el ámbito que sea, en lo que se quieran dedicar en la carrera de biología, pues, sería muy bueno que lo empezaran a hacer desde mucho antes. Entonces, ese yo fue un reto que me enfrenté. Tuve que ser autodidacta en ese sentido, porque, pues, la cuestión de la economía tampoco ayuda mucho a que todos puedan estudiar un segundo idioma. Pero, pues, ventajosamente las herramientas de hoy día en cuanto a esa información, pues, están muy a la mano de manera gratuita en internet o en muchas aplicaciones. Entonces, bueno, yo identificaría eso como uno de los principales retos. Y, pues, la distancia también de mi casa a la universidad. Dentro del ámbito ya como tal de los temas que vimos durante la carrera o en el ámbito de la vioindicación de ecosistemas acuáticos, pues, me he sentido muy cómodo. O sea, no he tenido como esas deficiencias. He podido resolver todo con mediana facilidad, por decirlo de cierta manera. Ok. No, y muy importante el punto que tocaste, ¿no? Del idioma. Igual, este, me ha tocado, ¿no? Luego, como bien dices, este, los que venimos de escuela pública, a veces nos topamos con eso, ¿no? De que ya cuando estás en la carrera te toca leer muchos artículos en inglés o libros, lo que sea. Y a veces es inglés y a veces son francés y otros idiomas que uno no sabe. Y la interpretación a veces sí es un poco retador, como bien dices, pero qué bueno que has sabido superar, pues, ese reto. Y, pues, ahí vas. Y, mira, de tanto así que ahorita ya estás en tu maestría y justamente, pues, estás en esta línea de investigación que se ve que te gusta mucho, que es lo tuyo. Y cuéntanos, Johnny, ¿qué es lo que andas haciendo ahora? Ahorita, lo que sigo trabajando con marcoinvertebrados bentónicos en Ríos de la Cuenca de México, básicamente seguimos haciendo vindicación, pero, pues, tratando de darle mayor complejidad o de crear una herramienta más robusta de evaluación de los ríos usando estos organismos, pues, estamos revisando más de 70 métricas. En la licenciatura, los niveles de tolerancia, nivel de familia y los grupos funcionales, has de cuenta que fueron dos métricas que utilizamos. Pero, pues, hay un montón realmente de métricas que se pueden utilizar. Entonces, ahorita, en la maestría, básicamente, lo que queremos hacer es una recopilación de todas esas métricas y ver cuáles de estas nos van a servir de manera adecuada para evaluar los ríos de la Cuenca de México. Porque, pues, bueno, hay muchas que se recomiendan en la literatura, que se menciona que sirven, que son bastante funcionales para evaluar. Se me ocurre ahorita un ejemplo que es el famoso EPT, que es efemeróptera, plecóptera y tricóptera, que son insectos, que regularmente son muy sensibles a cambios en concentraciones de oxígeno u otros parámetros del agua. Y, bueno, entre esa y otras, 70 y fracción, pues vamos a ver cuáles son más funcionales para los ríos de la Cuenca. Por otra parte, lo que regularmente evaluamos en el laboratorio de condiciones ambientales es la química del agua, parámetros físicos del agua y parámetros hidromorfológicos, básicamente el estado de salud o de condición del canal principal del río y la zona de ribera, que es la zona de inundación donde está la vegetación de ribera. Pero, y ahorita en la maestría, lo que queremos hacer es diseñar un índice de uso de suelo para ver cómo afecta de manera pues este cambio de uso de suelo por diversas actividades antropogénicas como puede ser ganadería o agricultura, etcétera. Cómo puede afectar eso también a los ríos y cómo se ve reflejado eso en la fauna que estamos revisando, que son los macrovertebrados. Entonces eso sería lo que estamos haciendo ahorita en la maestría. Nada más, es por el momento. Oye, sí, pero lo cuentas así, digamos, es tan fácil, pero sí, pues es todo un trabajo el que hay detrás, ¿no? Porque tan solo medir las 70 métricas pues también es pues trabajo, ¿no? Todo lo que hay detrás, ¿no? También imagino salidas a campo y demás cosas, ¿no? Influyen. Y pues sí, bueno, igual quiero invitar a todos los que están conectados que si tienen preguntas, dudas, las vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Jenny, ¿qué nos puedes decir? Bueno, de lo que llevas estudiando o por lo que tú tienes tu experiencia, ¿cómo están esos, cuál es el estado, ¿no? De esos ríos de la cuenca de México, lo que tú te has podido percatar hasta ahora. Tenemos, bueno, en el laboratorio ha sido un trabajo bastante arduo desde 2012. Me parece que se están muestreando por lo menos los macroinvertebrados bentónicos que es con lo que yo trabajo y hasta ahorita en 2022. En general, por los sitios que hemos mostrado, se puede apreciar que existe un buen estado de conservación todavía, principalmente en las partes altas de la cuenca de México, en el que, bueno, los sitios tienen concentraciones de oxígeno disuelto bastante favorables para los organismos y pues bajo contenido de nutrientes. Esto puede estar cambiando en un gradiente altitudinal porque obviamente la mancha urbana pues va alcanzando ciertos aspectos o las poblaciones cercanas a los ríos van creciendo y pues de ahí se derivan un montón de consecuencias negativas para los ríos. Pero, en general, podría decir que por las partes altas y buena parte de la cuenca pues están en una condición todavía favorable en la que si se aplican algunas estrategias de conservación pues bueno, que se hagan valer también esta condición solo de conservación que permean toda la cuenca pues tendríamos ríos para rato pero como comentaba el investigador titular del laboratorio que es el doctor Javier Carmona pues estamos jugando también contra el tiempo porque pues mientras nosotros tratamos de crear este tipo de herramientas pues la mancha urbana no se detiene y pues sigue existiendo este tipo de complicaciones y de actividades que degradan a los ríos y pues como decía pues hay que proteger esos servicios en general y pues el equilibrio ecológico. Claro, concientizar como que más a las personas que viven cerca de estos ecosistemas del por qué es importante que los cuidan y para que se sigan conservando. Sí, a veces siento que es un poco difícil hacer entender el valor intrínseco que tienen estos ecosistemas a personas que no están tan cercanas a este ámbito o que han tenido una formación como la de nosotros. Muchas veces simplemente ven el valor económico de los ecosistemas pero siempre va más allá de todo eso y pienso que hay que buscar justamente más allá de enseñarles el valor económico que pueden tener los ecosistemas de Rivera pues enseñarles este valor intrínseco para que justamente ellos mismos vayan diseñando sus propias estrategias para conservarlos. Un compañero igual de laboratorio Víctor Salinas comentaba que él tenía una idea de que los profesores de esas comunidades cercanas a los ríos pues tuvieran como prácticas de campo cada cierto tiempo y que fueran a monitorear los ríos y toda esa información después se pudiera compartir y se pudiera interpretar y me parece realmente una idea maravillosa en la que la gente puede tener este acercamiento con los ecosistemas y se puede sensibilizar y por lo tanto pues los puede proteger. Sí, además de que serían muy buenos colaboradores porque pues ellos viven ahí y pueden notar más cambios, ¿no? Más este... Sí, eso es muy buena idea la que mencionas. Oye, y hasta ahora para ti ¿cuál es una de tus mayores satisfacciones al estar estudiando pues este tema de estos ríos? Pues yo creo que todas las personas que he podido conocer a lo largo del camino de la ciencia y darme cuenta que algo que me comentaban desde el inicio de la carrera sí es una realidad porque los profesores o algunos siempre dicen que los biólogos no trabajamos solos siempre se requiere de un equipo de trabajo y pues yo siempre he tratado de difundir esa idea de que la sociedad se construye entre todos y particularmente este camino de la ciencia y de la conservación de los ecosistemas pues siempre tiene que ser en compañía de otros colegas siempre viéndonos todos a la par de manera horizontal y pues yo creo que ha sido algo de lo más satisfactorio que me ha dejado esta carrera realmente tiene una comunidad maravillosa que trabaja todos los días arduamente para proteger los ecosistemas y para informar a las personas ok mira que bien sí es lo que dices se pone una comunidad ya sea que va desde tu que nace desde tu laboratorio y todas con las que vas conociendo al paso del tiempo y a los que llegas a a tratar y a trabajar con ellos oye y y a pesar de todos estos pues retos y sé que también ha habido pues como dicen obstáculos en el camino y demás si te volvieran a preguntar si volverías a estudiar biología ¿lo harías? sí totalmente como te comentaba siempre ha sido la ciencia siempre ha sido mi pasión desde que era pequeño y lo sin pensarlo dos veces volvería a estudiar la misma carrera también me gustaría mencionar que más allá de eso siempre he pensado que debemos de tener otras otras pasiones además de lo que de lo que a lo que nos dedicamos de nuestra vida profesional o académica para lograr justamente un equilibrio y no no hartarnos de lo que realmente hacemos todos los días porque aunque nos guste muchísimo lo que hacemos aunque amemos la ciencia siento que hacer otro tipo de cosas otro tipo de actividades también nos enriquece como seres humanos y nos permite también seguir haciendo lo que hacemos que es la biología con el mismo cariño desde que empezamos hasta que bueno terminemos de hacerlo sí totalmente de acuerdo oye y si me hubiera sido con ríos y todo esto de macroinvertebrados esta línea de investigación a la que te dedicas ¿con qué otra te hubiera gustado trabajar? Yo creo que si hubiera hecho filosofía de la ciencia a pesar de lo si en este ámbito que es un poquito más práctico pues es difícil encontrar no solamente trabajo sino una una área donde hacer investigación en filosofía todavía más pero creo que no me hubiera molestado desde que iba en el CCH encontré también un cariño muy particular por lo que es la filosofía en general y pues yo creo que hubiera hecho filosofía de la ciencia 100% ok interesante oye y con todos y tú trabajas con todo el grupo de macroinvertebrados o con un grupo en específico no yo trabajo con básicamente todos con todos los macroinvertebrados que podemos encontrar en los en los ríos porque este básicamente vamos a muestrear lo que salga y pues ya vamos cuantificando la la abundancia pero bueno la realidad es que también uno de los grupos más abundantes o el grupo más abundante dentro de los ríos en esta clasificación de macroinvertebrados son los insectos los insectos acuáticos y bueno particularmente sus sus formas larvarias entonces en los muestreos casi siempre lo que más sale son son insectos y pues bueno a mí me gustan seguramente quien los pueda buscar en internet no le van a gustar yo siempre he dicho que tienen unas formas bien interesantes e identificarlos siempre siempre se me hace muy entretenido ¿y algún grupo en particular es tu favorito? sí me gustan muchísimo los tricópteros ok sí particularmente sí ya aquí han pasado algunos que nos han platicado sobre tricópteros la verdad debo mencionar que yo no los conocía perdón y ya cuando me los enseñaron igual los busqué son bonitos más los que hacen sus casitas por así decirlo sí en general los tricópteros tienen una característica particular es que generan habitáculos o si son con sus casitas recolectan diferentes tipos de materiales que encuentran en el río y forman habitáculos algunos incluso apenas justamente igual un amigo de la carrera que es especialista en tricóptera me enseñaba una foto de un género y usan conchas de gasterópodos de caracoles para hacer sus casas y hay otros bien interesantes que forman una concha particular o sea el habitáculo donde ellos habitan la construyen en forma de concha se llama helicopsique el género ahí si le dan al google están bien bonitos son bastante pequeños pero están muy bonitos a mí me gustan bastante oye y a ti quién o quién está inspirado ya sea en la biología en la vida en la vida de tu investigación pues bueno en la vida yo siempre he resaltado a mis a mis papás porque bueno a pesar de que ellos no tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera universitaria pues siempre me han enseñado el el valor del esfuerzo no solamente físico sino también intelectual y de que si se quiere hacer algo pues se tiene que 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 machetear como dijeran por ahí tienes que echarle muchas ganas y a pesar de los obstáculos pues hacerlo o a veces no se sabe si realmente se va a cumplir el objetivo pero por lo menos intentarlo por lo menos tratarlo de hacer yo creo que mis padres y en general toda mi familia siempre me he sentido muy afortunado del nicho donde creci donde nací entonces ellos han sido mi primer fuente de inspiración obviamente mis amigos como te comentaba he conocido personas maravillosas a lo largo de toda la carrera y en el laboratorio de ecosistemas de Rivera entonces todos ellos me han inspirado a seguir con mis estudios por ejemplo de maestría y si en un futuro se logra pues de doctorado y este de la misma manera todos muchos profesores desde que iba en el CCH hasta ahorita en la universidad han sido fuente de inspiración para para seguir estudiando y pues mis inspiraciones siempre bueno mis fuentes de inspiración siempre han sido cercanas más allá de personajes históricos o investigadores que no conozca creo que han sido las personas que puedo escuchar y puedo ver directamente ok sí siempre en la familia ¿no? es como el apoyo que nos da ese impulso ¿no? como para veces cuando sentimos que ya no podemos más o que decimos no me sale o cuando no obtenemos el resultado que esperábamos siempre 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 se siente bonito ¿no? que ellos te apoyen que a veces aunque no sé si te pasó que a veces ellos no entiendan mucho de lo que uno hace o lo que uno ve bonito pero siempre están ahí ¿no? apoyando sí a veces es como si uno hablara en chino no solamente con con tu familia sino a veces con otros amigos que se dedican a otras cosas de la biología y cuando todos se platican igual pero es también lo bonito y tratar de bajar ese conocimiento a un aspecto más de divulgación para que todos lo puedan también entender entender la importancia y por qué te gusta tanto también exacto sí muy importante eso oye y como ven yo luego me imagino que también este te ha tocado ¿no? como todos este leer un montón de artículos y siempre hay como los rockstars ¿no? de tu línea de investigación aquellos autores que son así los super máximos en esa línea o que son como las vacas sagradas ¿no? que les decimos y a los cuales a veces nosotros son como fuentes de inspiración o personas que admiramos y decimos oye ojalá pronto lo pueda conocer en un congreso o lo que sea y así incluso que nos gustaría ¿no? hacer colaboraciones con ellos ¿a ti te pasa eso? ¿qué digas? pues realmente creo que no o sea creo que estaría muy contento de poder colaborar con con alguien que haya ya tenga una experiencia amplia en el ámbito de la vindicación usando macroinvertebrados de cualquier investigador realmente para mí sería un honor aprender diferentes técnicas en diferentes países pero así particularmente no no tengo así a nadie que diga justamente lo estaba reflexionando el día de ayer y pues no tengo a alguien que diga sí lo quiero conocer para pedirle que me firme mi libro o así no no tengo uno así particular que quisiera conocer pero de la misma manera si pudiera trabajar con diferentes investigadores pues sería todo todo un honor para mí realmente no estoy cerrado a esa posibilidad claro así que si alguien ve esta charla y de la misma investigación que Johnny o tiene el interés ya sabe Johnny está abierto a hacer colaboraciones y demás sí oye y hablo con mis células rápidas y estoy muriendo sí bueno pues sigo invitando a los que están conectados que si tienen alguna duda alguna pregunta o felicitación lo que quieran la vayan dejando en los comentarios y mientras tanto Johnny alguna anécdota curiosa chistosa que nos quieras compartir que te haya pasado ya sea en campo laboratorio de esas que nunca faltan que nos quieras compartir alguna anécdota creo que no se me ocurre nada ahorita en este momento algo gracioso que me haya pasado en lo que vas pensando o sea no adelante adelante ok ok bueno entonces te viene a la mente alguna este si fueras multimillonario ya sabes que si hubieras de pesos dólares lo que quieras para ti ¿cuál sería ese proyecto ideal que desarrollarías? si yo fuera multimillonario si ya sabemos que a veces en investigación pues nos frena un poco ¿no? el financiamiento de que a veces nosotros tenemos esas ideas de super proyectos pero a veces por la falta de recursos pues los tenemos que ir acortando pero hipotéticamente si tú tuvieras todo ese montón de dinero ¿cuál sería ese proyecto? si aquí en México hubo una propuesta me parece que también fue en el 2012 en la creación de una reserva de aguas nacionales y pues era una propuesta que involucraba la evaluación de diversos ríos de México y pues se utilizaban estas herramientas de bioindicación y se evaluaba la hidromorfología la psicoquímica etcétera y justamente la idea era crear pues ver que ríos si están en buenas condiciones para hacer conservación y que pues en un futuro puedan abastecernos de este bien tan preciado que es el agua y obviamente mantener la condición del equilibrio ecológico también entonces si tuviera todo ese dinero pues para mi nación lo que haría es fortalecer ese tipo de programas ser un programa realmente robusto de creación de reserva de una reserva de aguas nacionales para evaluarlas y no solamente ponerles una calificación en cuestión de calidad sino realmente protegerlas o sea conservar esa agua porque así como estamos viendo este panorama de cambio climático de aumento de actividades que degradan esos ecosistemas pues me parece a mí sustancial tener una reserva en general a nivel nacional de aguas que nos puedan abastecer durante pues bueno si acaso los próximos 30 40 años porque pues la realidad no se está alcanzando y en algún momento pues va a venir una crisis social que cuando querramos generar este tipo de iniciativas pues no no lo vamos a poder lograr entonces si yo tuviera pues bastante dinero sería lo que haría al final tener algo para que las generaciones que vengan tengan un recurso pues seguro claro que a veces no valoramos el gran recurso que es el agua no la cuidamos y a veces suena no sé tanto repetitivo que a veces uno dice cuida el agua no contamines no tires basura que a veces dicen ah ya tú biólogo pero es que no ven como todo el problema en la clase de la hipnología me acuerdo que hicimos una dinámica que es cuantificar el agua virtual y la huella hídrica que bueno una tiene que ver directamente con el agua que consumes todos los días o sea con lo que tomas etcétera con lo que te bañas con lo que lavas y otra tiene que ver con los productos que tú consumes diariamente la comida las papitas que te compras en la tienda pues cuánto cuánta agua están gastando hay un par de plataformas que en internet las puedes utilizar para hacerlo son bastante fáciles de usar y te das cuenta que el agua que utilizas diariamente es un montón o sea no me parece que la gente a veces no dimensiona la cantidad de agua que usa y eso multiplicado por la cantidad de personas que somos o sea tan solo por ejemplo en la Ciudad de México y me parece que muchas veces las personas no alcanzan a dimensionar la cantidad de agua o del recurso que estamos utilizando y del bien tan importante que es y por lo tanto las estrategias que deberíamos estar tomando para asegurarlo a futuro y la gente y también pues nuestros gobernantes siempre lo he dicho pues que no toman cartas en el asunto y parece que le da más importancia a la inversión privada o a otros sectores a otros intereses claro no ven el tamaño de valor que tiene este recurso y que piensan que nos va a durar para siempre pero si no lo cuidamos o si no hacemos este tipo de estudios como los que tú haces no sabemos las condiciones o la calidad todo lo que lo que conlleva ¿no? este tema y este recurso tan importante claro si también por eso es no sé bueno tú que estás más de lleno en esta línea ¿qué tanta investigación se hace aquí en México con respecto a este tema? o sea tú estás aquí en la UNAM digamos aquí en el centro de México pero en el resto de México ¿sabes si alguien más se dedica a esta línea hace algo? pues por lo menos en cuestión de macroinvertebrados ventónicos o sea del uso de los macroinvertebrados para evaluar la condición del ecosistema pues en México como tal yo creo que de lugares que no son de laboratorio de ecosistemas de Rivera encontré unos cuatro artículos de la cuenca del río Balsas me parece que había de una parte de Guerrero también pero realmente la investigación en ese sentido es bien poquita a diferencia de otros países de Latinoamérica en el que sí se le pone mayor atención al uso de estos organismos para la vindicación o sea en Colombia en Brasil por ejemplo hay muchísima investigación en ese sentido y pues en Europa ni se diga ahí son pioneros en el uso de estas herramientas al igual que en Estados Unidos entonces en el país me parece que sí hay muy poca gente que está trabajando este tipo de cosas y pues son herramientas que se ha comprobado que son útiles para hacer una evaluación precisa y funcional de los ecosistemas acuáticos mira entonces también vamos a invitar a todos los futuros biólogos que si algún todavía no descubren que les gusta o apenas andan viendo qué estudiar o qué hacer pues esta línea de investigación pues necesita gente necesita de que estudien esto claro hacer un poquito más de difusión también como te comentaba espacios como el tuyo hacer más difusión en la facultad o en otras partes para que se abran más líneas de investigación apenas escuchaba por ahí entre pláticas entre amigos y colegas de laboratorio que mencionaban en la facultad de que para qué querían más laboratorios acuáticos y ellos se especializaban en ecología terrestre o más optativas relacionadas con el agua con ecología acuática y pues bueno son cosas que a veces uno no llega a comprender totalmente porque bueno pues por lo menos en la cuenca de México tenemos este bastantes me parece que son unos 500 ríos vivos todavía los que tenemos y que siguen abasteciendo a la población no solamente circundante sino de la misma ciudad de México así es entonces ahí si alguien está interesado pues contacten ya sea Johnny o que se acerquen al laboratorio que están en la facultad de ciencias que vean lo que están haciendo ahí las líneas de investigación que trabajan si tienen dudas o lo que sea ahí se acerquen a ustedes sí claro ahí toda la familia de Rivera están estamos abiertos a a recibir alumnos de que tengan interés en desarrollar líneas de investigación ya sea que sean en relación a los macroinvertebrados mentónicos este como te platicaba Víctor es el especialista en diatomeas de laboratorio también se trabaja con con macroal con cianobacterias con diferentes aspectos que tienen que ver con la ecología de los ríos y sí pues ahí totalmente abiertos a recibir a gente que quiera desarrollar estas líneas de investigación perfecto ya saben cualquier duda buscan este laboratorio en la parte de ciencias ya sea que estén aquí en la UNAD o igual si están en provincia o en otras partes pues igual ya saben las redes sociales son pues muy buenas ¿no? para hacer este tipo de contactos y pues igual ahorita con toda la pandemia ya aprendimos que sí podemos trabajar a la distancia así que por supuesto anímense bueno Johnny ya casi estamos llegando al final pero antes este algún consejo que quieras darles ya sea biólogos no biólogos lo que tú quieras sí lo que siempre he pensado es que los tiempos de cada quien son diferentes y en este ámbito de la de la academia creo que la competitividad siempre parece que está ahí rondando a todo mundo pero si pudiera decirle algo a los chicos que van a entrar de cualquier carrera pero bueno en el ámbito de la biología que es en el que he estado más inmerso pues que no se presionen con con lo que están haciendo ahorita o sea su vida es nada más suya y y ustedes son los que la van a estar viviendo y que nunca se comparen con con nadie en lo que estén haciendo en en un momento determinado no decir ah es que tal persona ya se fue a al extranjero a hacer investigación o tal persona ya está en su postdoctorado etcétera yo siento que cada quien lleva un ritmo distinto y y no deben presionarse en ese sentido y también si pueden ajustar su tiempo para como les comentaba hacer otras cosas que que salgan de este ámbito de la ciencia y de de su vida profesional pues creo que va a servir muchísimo para para que se desarrollen como como personas y que lleven una vida también tranquila en ese sentido que no los abrume la el trabajo así es muy buen consejo Jenny como dices no no mirar relojes ajenos centrarnos en nosotros y todo nuestro tiempo ¿no? como vaya fluyendo claro oye una pregunta más este a ti en algún me imagino que te gustaría no sé ir a otros países ¿no? como ya sea a a ver a esos colegas que trabajan la misma hacen lo pues hacen lo mismo que tú en esta línea de investigación sí bueno siempre he sido una persona de tener objetivos a corto plazo de pensar en lo que en lo que puedo realizar en poco tiempo y bueno ahorita estaba tratando de organizar una estancia en Brasil porque hay un investigador que es el doctor Diego Rodríguez Macedo él publicó un artículo en el 2016 y es básicamente estamos tratando de replicar un poco lo que él hizo en ese tiempo aquí en la cuenca de México él trabajó justamente en cuencas de Brasil en ríos tropicales y pues tener ese contacto con él para ver cómo analizó sus datos cómo hizo este filtrado de las métricas cómo analizó el uso de suelo o sea para mí sería muy beneficioso saber cómo él hizo este análisis de la información para poder traerlo aquí a México porque siempre he creído que como universitarios de la nación tenemos pues esa responsabilidad si se quiere ver de esa manera de aportar algo del conocimiento que generamos en otras partes de traerlo aquí en México para resolver los problemas que tenemos aquí entonces pues por lo pronto ese sería mi lugar el que me gustaría visitar me gustaría mucho ir a Brasil para aprender lo que lo que se pueda lo más que se pueda genial que bueno espero que que se dé muy pronto ya estaremos viendo yendo eso ya en Brasil ojalá mostrando mucho igual aquí tuve un invitado pues a un brasileño que es el doctor Leandro Dumas él trabaja con tricópteros y igual con investigaciones en ríos y demás entonces te irá genial por allá Yoni muchas gracias ojalá que sí sí bueno pues antes de finalizar te quiero agradecer el que hayas estado pues aquí con nosotros y que nos hayas contado pues un poquito de ti de cómo fue tu historia de por qué hiciste ser biólogo de cómo nació esta pasión por tu línea de investigación por estudiar ríos macroimparcebrados y demás muchísimas gracias por estar aquí por tu tiempo y pues te deseo la verdad es que mucho éxito que todas esas metas que te has planteado las cumples al contrario yo muchas gracias como te comentaba me parece que tienes un gran proyecto que espero que siga creciendo porque se necesitan este tipo de espacios para seguir haciendo difusión de la ciencia para que justamente las personas vayan entendiendo más la importancia de lo que es cuidar los ecosistemas y la diversidad que tenemos y pues nada ojalá que este mensaje pueda llegar a varias personas sí esperemos que sí para que nos entiendan un poquito más a los biólogos porque nos obsesionamos a ver un poquito un poquito sí sí muchas gracias Johnny igual tienes recomendaciones de colegas amigos que te gustaría ver pues en este espacio son bienvenidas y también pues agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde muchísimas gracias por estar aquí los espero el próximo viernes con una nueva invitada no sé si te quieras despedir sí pues igual agradecerte de nuevo por el espacio a las personitas que pudieron estar aquí y pues bueno pues nada decirles que que sean felices en esta vida y pues que no se preocupen por a veces cosas banales así es y bueno si se quedan con alguna duda en lo que queda pues ya saben contactar a Johnny y él les puede explicar más sobre este tan interesante importante tema bueno pues seguimos en contacto y muchas gracias a todos y nos vemos bye gracias bye bye